Podríamos escuchar al ingeniero Vazelato también. Las sensaciones, ingeniero, luego de la presentación formal, ¿no? Sí, realmente una sensación muy emotiva, en la cual el acompañamiento del gobernador, de la familia, de los candidatos a concejales que tenemos en la puerta electoral que vamos a presentar realmente es muy intensa, muy emotiva para mí, es una realidad muy fuerte en mi corazón. Así que les agradezco a todos, como también el acompañamiento de toda la prensa acá en este lugar de trabajo que estamos hoy, como estamos todos los días. Además de la parte de Vial, ¿a dónde usted considera que se va a hacer un capié en el marco de la vida de esta campaña? Queremos hacer un capié en todas las necesidades fundamentales que requiere el ciudadano posadeño, como el tema del transporte urbano pasajero, la basura, el tema de los servicios que se prestan, aguas, coacas, las carencias que tenemos hoy en algunos barrios de la ciudad que son prioritarios para resolver rápidamente los saneamientos, los arroyos, tener inconvenientes en cada línea, en fin. Y hacer fuerte también en la parte de infraestructura, que es lo que estamos haciendo. ¿Tiene también la seguridad de los públicos de sus déficit? ¿Cómo es la seguridad? Sí, tenemos déficit en el alumbrado público que lo estamos llevando adelante, acompañado por el gobierno de la provincia, a través de la producción de luminarias directas, que eso nos permite hacer el recambio y ahorrar el consumo de energía, como también de la secretaria ENSA y de todos aquellos que colaboran para que la seguridad, a través de la iluminación, sea efectiva. ¿Y qué cree que se va a entrar a esa calencia? ¿Perdón? ¿Por qué cree que se va a entrar a esa calencia? No, hay muchas tareas que están pendientes, que hay que mirar hacia adelante, cómo resolverlo, no mirar hacia atrás, porque sería detenernos a perder el tiempo cuando, diríamos, la posibilidad de resolverla, tenemos que dedicar con mucho harinco, con mucha responsabilidad. Gracias.